Pedro Carrizales Becerra, diputado electo del Partido del Trabajo, señaló que no está dispuesto a quedarse solo en la bancada, por lo que no descarta la posibilidad de mudarse a Morena. Cabe recordar que el Tribunal de la Sala Monterrey le retiró la curula Patricia Álvarez, por lo que solo quedarían los espacios de Carrizales Becerra y Paola Arriola Nieto, quien ya ha manifestado su intención de cambiarse a Morena. Hizo un llamado a la unidad, sin embargo enfatizó que no se le puede obligar a nadie a estar en un lugar. Sin embargo, dijo que se debe buscar la forma de trabajar por la gente. Si ella escogió irse para allá, pues está bien, porque de hecho también nosotros tenemos la propuesta de que nos cambiemos y lo vamos a analizar, porque yo me animo a que me quede solo. Añadió que la decisión de cambiarse a Morena la anunciará este viernes. Con imágenes de Drian León, Fernanda Padilla.